Y pues bien, ya que conté toda la historia de Línea Mediado Club, la creación de foro, todos estos temas, les voy a hablar hoy de los videos que no se pudieron concretar, o más bien las ideas que yo tenía con William de las secciones que estábamos realizando y que no se pudieron subir al canal, que sí las estábamos trabajando, pero no les dimos ese seguimiento. Básicamente esas ideas fueron unas entrevistas, salir a la calle, interactuar con las personas y eran entrevistas con muchísimo potencial. Hicimos una, que ahorita les voy a contar, pero en sí había muchísimas más. No se pudo concretar como por... Pues ahora sí que desidia de ambos, tal vez, pero las ideas eran muy buenas. De hecho, tuve la oportunidad prácticamente de hablar con un gerente de Cinépolis, del Cinépolis de Plaza Aragón, para que nos dejara grabar, no nada más dentro del complejo, sino grabar en la sala de proyección, ver cómo llegan las películas, y todo eso te lo voy a contar en un momento. Así es que quédate y muchísimas gracias por estar escuchando este podcast de Foro 22. Para empezar, nosotros queríamos expandir nuestro tipo de contenido a más personas, personas diferentes. ¿Cómo es esto? En primer lugar, nuestra temática principal era hablar acerca de superhéroes, algún tipo de noticia de nuestros personajes favoritos. Posterior a ello, se nos ocurrió llegar a otro tipo de audiencia, donde no necesariamente quisieran ver información sobre sus personajes de Marvel. Lo que hicimos, lo que llegamos a concretar William y yo, fue decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra sección en la cual vamos a grabar en las calles. Creo, creo, no recuerdo, honestamente voy a mentir si digo, es mi idea o fue idea de él. Fue idea de ambos, teníamos esa sintonía, les decía. Esa conexión para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, llegamos a la conclusión de decir, vamos a grabar en las calles. Estábamos viendo nombres para la sección y a William, eso sí me acuerdo bien, a William se le ocurrió el nombre de Liam y Diego City. Era un video, era una sección en la cual nosotros íbamos a las calles. La idea era ir a las calles a grabar contenido con la gente, pero era contenido real. No le íbamos a decir a la gente, oye, tienes que decir... No, no, no. Era agarrar a la gente en las circunstancias en las que estuvieran y si tenían la oportunidad de hablar con nosotros, de interactuar con nosotros, bien. Igual corríamos el riesgo de que nos mandaran a la fregada y que todo se fuera a la ñonga. Pero hicimos un video, un video el cual fue, recuerdo el título todavía, es Tony Stark, presidente de la Ciudad de México. Ese video consistía en... Fuimos a grabar a esta parte de... A la Alameda Central. Fuimos a la Alameda Central, ahí en el centro, obviamente. Ahí en Bellas Artes. Grabamos con mi cámara. Y fue un video, híjole, hermoso. A mí me encantó, me encantó realizarlo. Fue uno de los mejores videos que hicimos ahí. A mí me encantó. La temática consistía en sacar una hoja. Una hoja con las caras impresas de algunos personajes. Era Tony Stark, Thanos, la Mujer Maravilla y no recuerdo quién otro. El punto es que nosotros nos acercábamos a las personas y les decíamos, si los candidatos a la presidencia de tu país fueran estos personajes de cómics, ¿cuál escogerías para que fuera tu presidente? En aquellos momentos ya estaban estas ondas de algunas elecciones. Entonces, por eso es que lo llevamos a cabo ese video. Salió un material tan, tan chingón que la verdad a mí me encantó. Hubo gente que se acercaba... Bueno, más bien, no se acercaba a nosotros. Nosotros nos acercábamos a ellos, pero siempre nos permitieron interactuar. Nos permitieron interactuar, nos permitieron grabar, grabarlos. Y la gente participó, participó muchísimo. Y así empezamos a ganar también algunos que otros seguidores. Y ese video vive en mi corazón. La pasamos muy bien. Voy a dejar abajo el link para que lo vean. También, en esa misma sección de Liam y Diego City, tenía yo la intención de empezar a realizar entrevistas a gente que pudiera destacar en la sociedad. Si tenías algún tipo de talento, algún tipo de hobby, algún tipo de aporte que pudieras hacer para la sociedad, nosotros queríamos cubrirlo. Yo fui el de la idea de hacer entrevistas a este tipo de personas para la sección de Liam y Diego City. Yo conozco a una persona que es un rescatista de animales, el señor Dante Olivares, que si puede ver esto, lo llega a ver, pues le mandamos un saludo muy, muy grande. Dante Olivares es una persona que vive en la delegación Istacalco y se dedica a rescatar animales desamparados. Pueden ser perros de la calle, gatos, perros que son víctimas de algún tipo de abuso. Dante los rescata. Entonces, de hecho, él me iba a ayudar porque yo rescaté a un perro el cual tuvo una aparente fractura de mandíbula. Es mi perro Max. Y Dante me iba a ayudar a través de donaciones para que le hicieran la cirugía Max y medicamentos. Al final, esa situación se arregló. ¿El perro está bien? Retomando, yo ya conocí a Dante de tiempo, entonces un día se me ocurrió mandarle un mensaje y decirle, oye Dante, ¿sabes qué? Me late mucho, me late mucho la acción que tú haces con los animales porque es una acción desinteresada. Entonces me gustaría que más gente que a lo mejor no te conoce tenga la oportunidad de saber quién eres, de saber lo que tú realizas. Me puse de acuerdo con Dante y también con William y le dije, ¿sabes qué? Dante está en esta zona. Vamos a ir a grabar con él. Vamos a hacerle una entrevista. Yo ya tengo algunas preguntas que le quiero hacer y vamos a grabarlo los dos. Nos quedamos de ver en un punto. De hecho, Dante llegó con una mascota rescatada. El encuentro fue chingón y muy emotivo. Muy, muy emotivo. A mí me encantó. Y la mejor parte es que William llegó con el equipo, con la cámara, llegamos con todo y empezamos a grabar. Empezamos a grabar. Fue un video también muy chingón y yo quería que esa temática de las entrevistas llegara más. Llegara muchísimo más. Tenía muchísimas ideas en mente que no se pudieron concretar. El video que grabamos entrevistando a Dante no lo subimos porque parece ser que duraba mucho. Tenía mucho tiempo de duración y no se podía a lo mejor... Nos dio como hueva a editarlo. Al final no se subió. Lo cual estoy un poco arrepentido. De ahí en fuera yo quería hacer más entrevistas. Conozco a unos productores de teatro, actores de teatro, gente que ya está relacionada con esta onda del teatro. Entonces yo dije, quisiera realizarle una entrevista a ellos. Me encantaría que ellos me pudieran dar una entrevista de cómo es el teatro, que es una actividad cultural que no debemos dejar morir. La gente actualmente, amigos, está más enfocada en alguna serie de Netflix, en el cine, pero el teatro también es un arte. Es algo muy, muy importante y muy bonito dentro de la cultura. Vamos a dejarlo así, en cultura. Otro, otro evento el cual yo quería grabar, moría de ganas de grabar, fueron las... En este caso, las películas. Cuando había algún estreno importante dentro de... del cine, por ejemplo, alguna película de Marvel, alguna película de DC, alguna película de Disney, o una película que simplemente fuera llamativa para nosotros, era una actividad que nosotros íbamos, comprábamos nuestros boletos de cine para ver la película y después hacer un análisis de la película. Y en ese inter de, a lo mejor, esperar para ingresar a la sala y ver la película, William y yo realizábamos entrevistas a la gente, a la gente, a los consumidores. Tenemos entrevistas muy buenas que les... ¿A ti te gustan los superhéroes? Me supongo, ¿no? ¿Qué le quieres decir a las personas que les gusta este tipo de películas? Que los superhéroes son los máximos. decimos a niños, adultos, la gente iba y se acercaba. De hecho, hay una señora que, un señor, no recuerdo bien, en un video dice, oigan, ¿y esto en dónde va a salir? Ah, no, señora, búsquenos como Lía mi Diego Club. Este, ahí va a encontrar, aquí va a aparecer usted. Y la gente nos buscaba. Ese tipo de acercamiento con la gente es lo que también nos hizo un poco de fama, vaya. La gente estaba encantada con ese tipo de contenido y eso fue lo que hizo que arrasáramos, arrasáramos en ese momento para poder lograr nuestro objetivo de impactar a más personas. Creo, y creo yo, que William y su servidor tenemos una facilidad de palabra que nos ayuda para expresarnos con la gente. Yo soy una persona muy tímida. A lo mejor con gente que conozco, con gente que me podría avergonzar hacer el ridículo, me da muchísima pena. Pero con gente que no conozco soy la persona más extrovertida del mundo. ¿Por qué? Porque sé que si la riego, si la cajeteo, si hago algo mal, es una persona que no voy a volver a ver en mi vida y no me afecta. Por esa razón, cuando grabábamos en la calle, a mí no me daba pena acercarme a alguna persona, a algún chico y decirle, oye, ¿qué quisiera hacer de grande? Ah, estás bien feo. No sé, es un ejemplo. La verdad, nunca ofendí a nadie. Es un ejemplo, pero no me daba pena convivir con gente, grabarlos y que ellos se prestaran a interactuar con nosotros era mágico, era de verdad muy, muy hermoso y eso fue lo que también fue parte de nuestro éxito. En fin, hay más temas por los cuales platicar. También un evento frustrado que siempre tuve con Liam y Diego Club fue una de las entrevistas que yo quería realizar. Recuerdo perfectamente que al cine que llegábamos a ir frecuentemente para ver nuestros estrenos del cine y después reseñarlos, no sé por qué, no sé cómo lo logré, pero le dije a William, vamos al cine y vamos a hablar con el gerente, vamos a hablar con el gerente de ese cine. Hicimos unos gafetes mamalones con el nombre del canal, nuestro nombre y nuestro puesto dentro del canal, luego les enseñaron la foto y le dije a William, vamos a hablar con el gerente y le vamos a pedir permiso para que este cuate nos deje hacerle una entrevista y explicar todo lo que no se sabe del cine, una cosa es ir y comprar el boleto, sentarte en la sala de cine y disfrutar de la película, pero nosotros como consumidores no llegamos a saber qué es lo que hay detrás, detrás de esta magia del cine, cómo llegan las películas, en qué formato a lo mejor lo trabajan, cómo suben la película a la sala de proyección, a lo mejor con qué anticipación llega la película, antes del estreno, muchísimas preguntas que tenía. hablé con una empleada de Cinemex, creo que era taquillera y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, soy de un canal, quiero hablar con el gerente porque quiero hacer un video en este complejo. No sé con qué facilidad de palabra me comuniqué con esta persona que me dijo, espérame tantito. Yo estaba platicando con William, se tardó como cinco minutos y me trajo al gerente del Cinépolis de Plaza Aragón. era un chavo a lo mejor de unos 28 años y le dije, ¿sabes qué? Es que él y yo somos de un canal, estamos interesados en grabar, no sé si tú me puedas dar el chance de grabar en tu complejo, de hacerte unas pequeñas preguntas para que la gente conozca cómo se funciona y cómo trabaja el cine. La verdad, en primera instancia yo dije, me va a decir que no, me va a rechazar, pero el intento ahí está. y me sorprendió muchísimo la capacidad, la capacidad que el cuate me miró y me dijo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, solamente te voy a pedir que por favor envíes un correo a este cuate que es como el encargado del complejo o más, no sé, no sé, era un encargado, era una persona importante, mándale el correo, explíquenle la situación, yo voy a hablar con él, te doy mi número de teléfono y si nos dan una respuesta positiva, tú puedes venir a grabar y haces lo que tú consideres. En ese momento me sentí increíble, yo estaba emocionadísimo porque esa situación yo de verdad la anhelaba y yo pensé que la primera respuesta iba a ser un rotundo no, pero ¿qué crees? La sorpresa fue como que existía una pequeña posibilidad, no sé si iba a ser realidad, no sé si era mentira, pero al menos esa respuesta que este gerente me dio para mí fue suficiente para poder tener esa esperanza. Al final de cuentas no sé qué diablos pasó señor Liam Palacios, no sé qué rayos ocurrió que no lo concretamos, no le dimos seguimiento y es algo de lo cual me arrepiento un poco, pero en fin. y así amigos es como culmina esta serie acerca de Liga de mi Diego Club estuvo interesante, me gustó hacerla a partir de ahora pues voy a hablar acerca ya de mis proyectos personales y el podcast tendrá pues otro giro, o sea, no quiero que piensen que todo el podcast me la voy a pasar hablando de la situación que ocurrió en el canal de Liga de mi Diego Club eso ya es algo que quería comentar que quería compartir porque hay gente que conocía ese canal tanto amigos míos familiares conocidos y alguno que otro fancillo que se hizo por ahí pues de repente a lo mejor vieron ese cambio tan grande o simplemente quieras interesarte en la historia que estaba contando entonces esa historia pues ya quedó ya se hizo ya se acabó esa serie en la cual conté esa etapa del canal y a partir de ahora hablaré de mis proyectos tanto personales como algunas cápsulas de interés que haré para ustedes en el podcast de todas maneras amigos muchísimas gracias por escuchar este podcast les agradecería mucho que compartieran que a lo mejor le dieras like que te suscribieras para que creemos un círculo de debate opiniones muy chidas que sé que podemos tener y yo poder hacer contenido que sea de tu agrado entonces te agradezco muchísimo y espero que se encuentren muy bien ánimo gente ya cada vez falta menos para que esta cuarentena y la sana distancia pues pues sí conservarla con cautela pero pronto estar cerca de la gente que amamos entonces cuídense mucho que estén muy bien bye chau ¡Suscríbete!